Yo soy Diego Cortés y trabajo como investigador titular A en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Yo, a diferencia de muchos colegas, nunca sentí el llamado por la ciencia. Yo escogí ser científico casi, casi por accidente. Y una vez que entré en la carrera, pues encontré un mundo completamente distinto, nuevo, de lo que nunca me habían explicado antes en la prepa, y descubrí lo que es realmente la biología. Lo bonito que es analizar y entender el mundo que nos rodea desde una perspectiva evolutiva, desde una perspectiva biológica, y entendernos a nosotros mismos también desde una perspectiva que nos ponga en un contexto biológico, que no somos un ser exclusivo, único, maravilloso y perfecto, sino que estamos llenos de defectos, y esos defectos los compartimos con otros animales, y eso es lo que nos explica los hallazgos que hayamos logrado. Eso es a mí lo que más me encanta de la biología. Mi línea de investigación se enfoca principalmente al sexo. Yo trabajo sobre sexo, cómo aparece la sexualidad, específicamente cómo aparecen los cromosomas sexuales en los diferentes animales, digamos. Entonces trabajo con reptiles, trabajo con aves y trabajo con mamíferos. Entonces la idea es entender cómo a partir de los cromosomas sexuales tenemos hembras, tenemos machos, tenemos mujeres y tenemos hombres, y qué hace la diferencia entre ellos. Por ejemplo, en nuestro caso, en el ser humano, sabemos que las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Y este cromosoma Y es una degeneración de lo que era antes un cromosoma X. Entonces hay algo en el cromosoma Y, y es justamente el gen SRY, lo que hace el cambio de programa y que desencadena que haya hombres. Entonces en algún momento de desarrollo embrionario, como a la semana número 9, este gen se enciende y la sola actividad de este gen, un simple gen, es suficiente para detener el programa de desarrollo de hembras, de mujeres, y lanzar el desarrollo de machos y de hombres. Lo que hacen es detienen el desarrollo de ovarios y fomenta el desarrollo de testículos. Y una vez que tienen las gónadas diferenciadas, el resto lo hacen las hormonas. O sea, mi trabajo consiste en analizar los diferentes genes que están en los cromosomas sexuales de estos cromosomas degenerados, como el cromosoma Y en mamíferos, y tratar de entender cuál es la función de estos genes, para qué más sirven. Y pareciera, hay una indicación, que los cromosomas degenerados están asociados con una mortalidad temprana de los individuos que los portan. En este caso, podemos hablar, por ejemplo, de la población humana. Es sabido por todo el mundo que las mujeres viven entre 5 y 10 años más que los hombres, en promedio. Pero eso es cierto en cualquier mamífero. Todos los mamíferos tienen cromosomas X y cromosomas Y. Y los machos, que son los que tienen este cromosoma Y degenerado, se mueren siempre antes que las hembras. Mis proyectos benefician a la sociedad en dos puntos principales. El primero tiene que ver con los genes que están más conservados en los cromosomas Y o Y de los mamíferos, que son los más importantes, digamos, en espermatogenes y la producción de espermatozoides y la fertilidad de los hombres. Entonces, podemos diseñar moléculas que inhiban la función de estos genes que eventualmente inhiban la fertilidad y así tener anticonceptivos masculinos. Pero, en general, las mujeres van a ser, al final de los tiempos, digamos, mucho más frecuentes que los hombres. Y, sin embargo, eso debería saberse e impactar directamente en nuestras sociedades, no para que las mujeres controlen el mundo, sino, por lo menos, para que se equilibren las cosas entre ambos sexos y que todos tengamos los mismos accesos y las mismas oportunidades. ¡Gracias!